Bueno, es importante un hecho que muestra la interacción, la integración necesaria que debe existir entre la institucionalidad pública, en este caso la Policía Nacional y la ciudadanía, la comunidad, que hoy permite que esta serie de personalidades del municipio, dentro de las cuales yo registro mi complacencia porque está el Honorable Concejal Carlos Andrés Cotes, se gradúan dentro de la Policía Cívica de Mayores con una responsabilidad de alto nivel en el sentido de que van a entrar a colaborar en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del orden público, esa colaboración armónica por parte de la ciudadanía para que la policía ejerza a lujo de detalles sus funciones máximas cuando hoy la situación de inseguridad que estamos viviendo en el municipio de Valledupar no es la mejor, ahí están las cifras, ciertos delitos bastante preocupantes, sobre todo los que están afectando directamente a los ciudadanos como el hurto a residencias, como el hurto a vehículos, como el microtráfico, el sector comercial que está muy preocupado, entonces yo creo que esto es una iniciativa importante que nosotros debemos darle el reconocimiento que se merece. ¿Está ganando confianza la policía con estos actos? Sí, yo creo que esto es un hecho que permite generar credibilidad en la institución, que permite que se recupere o que se consolide mejor la imagen que hoy tiene la ciudadanía de la Policía Nacional, que es una imagen, por cierto, que ha venido sufriendo una serie de golpes, que hoy la percepción que tiene la gente de la fuerza pública, en especial de la policía, no es una de las mejores, pero yo creo que estas iniciativas van en una buena dirección para recuperar la credibilidad y la legitimidad que requieren estas instituciones. Gracias.